Tengo un amigo que es increíble, ama profundamente una ciudad y se siente ciudadano de ella sin haber nacido en ella. Quienes lo conocen bien lo saben. Yo le sigo los pasos y aprendo mucho con él sobre esa ciudad. Esa ciudad es Areguá, capital del departamento central. Mi amigo me contó un cuento que te dejaba los pelos de punta, de la chiperita llamada Limpia Concepción, que vendía sus chipas entre la estación de tren de Luque y Areguá. No se sabe bien si eran guardias del tren o soldaditos que le prometieron comprarle todas las chipas al llegar a Areguá. Llega el tren a Areguá, la traen a la chiperita aquí al lago, la violan, la matan y en esa noche de lluvia la tiran al lago. Cuentan los pobladores que cuando hay noche lluviosa se ve el fantasma de ella caminar entre el lago y la loma a través de la avenida Mariscal Estegarreguía. La otra historia cuenta del noviecito celoso que mata a su novia de una cuchillada en la calle 25 de diciembre detrás de la iglesia de la Candelaria. Y luego él se suicida. Cuentan los vecinos que cada tanto ella aparece sentada en los escalones de la vereda llorando, sorprendiendo a aquellos que la ven. A mi amigo le encanta mucho también la frutilla. Me contó que un poblador, un campesino de la compañía de Estanzuela comenzó a plantar frutilla hace muchos años atrás. Con la cosecha obtenida se vino con encarnatillas a vender al centro de la ciudad. Y como fue tanto el éxito, desde ahí comenzaron otros pobladores a cultivar la frutilla. Hoy por hoy, la frutilla es el símbolo de la ciudad de Aregó. A mi amigo también le encanta recorrer el casco histórico de la ciudad, deslumbrarse con las artesanías, ir hasta el lago, recorrer la costanera del lago, recorrer esta avenida Mariscal Estegarreguía. Y sobre todo se hizo hincha del Cluta Paicor, que lleva el nombre del cacique de la etnia que vivía a orillas del lago Ipacaray. Hay lugares tradicionales donde él siempre acostumbra ir. Suele tomarse unos mates o tereré sentado aquí en la iglesia de la Candelaria, observando la maravillosa vista del lago Ipacaray. Y aquí mi amigo viene a comprar los remedios refrescantes al famoso Fabián, que siempre está en la terracita frente a la iglesia de la Candelaria. Acá en la terracita mi amigo suele almorzar. Buen ambiente, buena comida, buenos precios. Un lugar tradicional en la loma de Aregó. Y mi amigo siempre viene a comprar churros de dulceleche, guayaba, chocolate, frutilla. Acá en Salvador, en Mariscal Estegarreguía y la fruta Aregópatina. Realmente es una ciudad llena de magia y de energía. La seguiré recorriendo y me encantó recorrerla. Y seguiré aprendiendo con él, con este mi amigo, que ama tanto esta ciudad. Tan cerca de Asunción y con tantas cosas increíbles como este hotel de los insectos. Y como siempre dice mi amigo, por tus caminos de piedra se puede la historia recorrer. Y pasa a formar parte de mi ser, de esta mi Aregóa eterna.